Vamos a bailar, esto se llama Vienes motivando, venena, se quema Vamos a cruzar, motívate, motívate Dale, sale, viene, viene Hola, cuña, dale Vienes carnaval Cuando vayas a una versión Que pines para el portero Esta canción Vienes carnaval Vienes carnaval Vienes carnaval Vienes carnaval Vienes carnaval Vienes carnaval Jare, lidero Boque a Aparte Vienes carnaval Vienes carnaval Tiene siete pendientes famas, fora, en gatiobi Daterno, Shenita Area rage, naños, en joni En chico a Lucie Vienes carnaval Dale, dale ¡Sale! 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 Banales, con Eber, con Luka, viene para Cocún, toda la historia de un solitero Ay mamachita, ya viste, es el Internacional Conido Manhattan Esta noche, bailes y solitos, Zacateco y Comane Cocún Tiene que sabor, tiene que sabor, dale Tiene que sabor, dale Con su alma, verbena, le pita el picotero Con su alma, verbena, le pita el picotero Con su alma, verbena, le pita el picotero Ay mamachita, ya viste, es el internacional con Iro Mancata Con su alma, verbena, le pita el picotero Calita, la luz y la caja, que te saco yo, las guana Cristina ¡Viena el valor de mi vida! Con su alma, verbena, le pita el picotero Ya le pita el picotero Con su alma, verbena, le pita el picotero ¡Soprame! 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 En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al chicotero, En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al chicotero, En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al chicotero, En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al chicotero, Gracias.